Muere un niño en una fuerte explosión cerca de Manchester. Cinco casas han resultado afectadas por el siniestro en el norte de Inglaterra. Todo parece indicar que la explosión fue debida a un escape de gas. Una persona permanece atrapada entre los escombros y otra en paradero desconocido. Una tercera ha sufrido graves quemaduras.